El Partido Socialista de Cádiz ha celebrado en el edificio de la Escuela de Algeciras el acto público provincial de la campaña Conquistando Derechos, con la que los socialistas vienen difundiendo los nuevos derechos de ciudadanía y obligaciones que generan las tres últimas leyes de impronta social aprobadas en Andalucía por el Gobierno de Susana Díaz, la renta mínima de inserción, la atención a la discapacidad y la Ley de Servicios Sociales. En una atención a medios previa a la celebración del coloquio, en el que también han participado la Secretaria General de Salud del Partido Socialista de Andalucía, Miriam Alconchel, y Soledad Pérez, portavoz en la Comisión de Igualdad, donde se han debatido las citadas normas, la Secretaria General del Partido Socialista de Cádiz, Irene García, ha explicado que la intención principal de la campaña es poder compartir con la ciudadanía el esfuerzo que se ha materializado con el blindaje social que permite los tres textos en Andalucía, para que ningún ciudadano que tenga dificultades pueda acabar en una situación de marginalidad y tener la garantía de una cobertura integral. La satisfacción de hoy es compartir con los ciudadanos de Algeciras, en un acto provincial, el hecho de un esfuerzo que se ha materializado en el blindaje a través de una normativa que va a permitir, sobre todo, el hacer que ningún ciudadano con independencia de cualquier tipo de dificultad, ya sea económica consecuencia de la crisis, le lleve a cualquier tipo de situación de marginalidad y que, por tanto, pueda tener una cobertura, como digo, integral. Creo que era importante que lo compartiéramos con ellos porque las tres iniciativas que hoy vamos a comentar forman un paquete importante que también, de alguna manera, visualiza una forma distinta de gobernar, también en momentos de dificultad, donde somos muy conscientes de que también los recursos siguen siendo escasos, pero que ha habido una prioridad de poner por encima de todo a las personas, de focalizar sobre todo toda la iniciativa política en la igualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades lo que mira precisamente es que ningún ciudadano o ciudadana, con independencia de la situación en la que se encuentre, esté fuera del sistema. Por su parte, la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha agradecido al Partido Socialista de Cádiz y de Algeciras que hayan impulsado este espacio de reflexión y debate. Hablamos de un paquete normativo que es de la mano tanto del Gobierno como del Parlamento de Andalucía y por eso aquí está la portavoz del Grupo Socialista en esta comisión, en el Parlamento hemos venido desarrollando y trabajando la Ley de Servicios Sociales que consagra una serie de prestaciones básicas garantizadas y que además se vinculan con la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad y también la Ley Ya, puesto que es un decreto ley que finalmente se convalidó en el Parlamento, el decreto ley que regula la renta mínima de inserción social. Unas normas que van dirigidas a los colectivos que tienen especiales dificultades y que tienen un objetivo fundamental, es la inserción sociolaboral de estas personas. La ley de renta en sí mismo no es la renta que van a percibir, sino el plan de integración laboral que permitirá trabajar durante el tiempo que dure esta prestación económica para trabajar en la incorporación laboral de estas personas y evitar que finalmente estas personas vuelvan nuevamente a ser perceptores de la renta porque nunca salgan de esa situación de dificultad. Estamos trabajando por lo tanto para la inserción social y laboral de personas que se han visto afectadas por esta situación de crisis. El secretario local, Juan Lozano, ha mostrado su agradecimiento al Partido Socialista de Cádiz por haber elegido a Algeciras para realizar el acto provincial de la campaña conquistando derechos en una ciudad donde especialmente se han dado muchos pasos atrás y donde, por fortuna, las familias pueden sentir el aliento del Gobierno andaluz frente a la desidia y falta de atención del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, según palabras de Juan Lozano, secretario local del Partido Socialista de Algeciras. Teresa Rodríguez, coordinadora general de Podemos Andalucía, ha reseñado como muy importante la reunión con colectivos transfronterizos para tratar de trasladar la voz de la línea y del campo de Gibraltar nítidamente a los espacios de negociación, ya que no se fían del Gobierno ante las negociaciones del Brexit y que pueda haber un lobby rojigualdo que piense y ponga por encima la guerra de banderas a los derechos y los intereses de los trabajadores, ya sean transfronterizos o no en la comarca. Se trata de intentar trasladar la voz de la línea y la voz de la comarca del campo de Gibraltar nítidamente a los espacios de negociación. La visita de Miguel Urbán para nosotros era muy importante porque no nos fiamos de un partido popular que en las negociaciones del Brexit, un partido popular español que en las negociaciones del Brexit pueda ser un lobby rojigualdo que piense y que ponga por encima la guerra de banderas a los derechos y a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de esta comarca y a los trabajadores y trabajadores de la Berja y de Gibraltar. De otro lado, la coordinadora general ha indicado que más allá del Brexit, el campo de Gibraltar es la comarca que tiene mayor población con riesgo de pobreza y de exclusión de toda España, por lo que piden planes especiales de intervención en la comarca, en el campo de Gibraltar y en la línea en particular. De su lado, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha defendido que el Brexit es una expresión de una crisis profunda que vive la Unión Europea y en ese sentido creen que no es justo que sean los trabajadores los que vayan a pagar la factura de esa crisis. Podemos en el Parlamento Europeo afirma que no apoyará ningún tipo de acuerdo que no contemple los derechos sociales y laborales de los trabajadores transfronterizos de la línea y del campo de Gibraltar. El Teniente de Alcalde de la Línea y Coordinador General del Estado en la comarca, Nacho Macías, ha valorado de forma muy positiva la visita del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a la línea, en la que anunció el refuerzo de las fuerzas de seguridad del Estado en la ciudad en la lucha contra el narcotráfico. Es una valoración muy, muy, muy positiva. El Gobierno de España ha demostrado otra vez más la implicación y la preocupación que tiene con el futuro y con el Estado de la ciudad en la línea. Y bueno, ha habido una incidencia concreta de un hecho muy desagradable y la reacción del Gobierno ha sido inmediata y con el compromiso de nuevos medios policiales que además, lo importante, como decía ayer nuestro Ministro del Interior, va a ser de forma permanente para acometer las posibles incidencias de seguridad que vaya habiendo. Es importante, como se ha hecho cada vez que hemos hablado de este tema, valorar mucho, mucho el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad de la línea, así como la policía local, que bueno, los resultados desde junio, una vez que se planteó aquella mesa técnica de seguridad en la que semanalmente nos hemos ido reuniendo, pues bueno, los resultados han sido óptimos. Ha habido muchísimas operaciones contra el narcotráfico, se ha desarticulado el sistema de radares, se han intervenido muchísimos, se han aprendido muchísimos kilos de sustancias triunfacientes, se han recuperado más de cuatrocientos y pico vehículos sustraídos que utilizan estas organizaciones para alijar y bueno, creo que el trabajo es de una eficiencia extraordinaria, la coordinación es aplaudida por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, creo que la línea se ha convertido en un ejemplo de coordinación, estoy hablando de un ejemplo de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la policía local, con vigilancia aduanera y bueno, pues valorar muy, muy positivamente que la línea va a contar con un refuerzo de medios. El anuncio a su vez de la ilegalidad de embarcaciones que habitualmente se utiliza en el narcotráfico y la utilidad de las mesas de seguridad han sido también dispuestos por Macías. Unidades especiales van a estar de manera permanente, como decía el ministro de Interior, y además también un anuncio muy importante, que creo que también va a ser un duro golpe a las organizaciones criminales, que es el proyecto de ley de hacer ilegales, pues bueno, las narcombarcaciones, que son las que realmente es el instrumento con el que estas organizaciones hacen su tráfico de hachis. Así que, en definitiva, muy contentos y bueno, como siempre, el Gobierno de España trabajando por la ciudad de la línea y demostrando con hechos y con dar la cara, que es lo importante, con la visita, no solamente del ministro de Interior, porque a lo mejor la gente no conoce las personas que había ayer en la ciudad de la línea. Ayer vino toda la cúpula de la seguridad nacional, vino el ministro de Interior, vino los directores generales de la Guardia Civil, el director general de la Policía Nacional y luego los mandos operativos en la más alta cúpide de estas organizaciones. Con lo que yo creo que la apuesta sigue siendo clara, somos la administración que estamos trabajando por la ciudad de la línea y ya se habló también ayer, yo creo que en breve semana, el ofrecimiento a sentarnos en una mesa, por fin, todas las administraciones, para intentar atajar todos los problemas de la línea. El problema de la línea no solamente es un problema de seguridad, el problema de seguridad obviamente existe y por eso se está trabajando desde el Gobierno de España en intentar atajarlo, pero es importante y no es una crítica, simplemente es una oferta de colaboración interadministrativa al resto de administraciones de que nos sentemos por una vez en una mesa y que igual que se dijo hace pocos días que todo el mundo aporte lo que tiene, pero lo vamos a hacer en una mesa que creo que es el mejor sitio para trabajar y el mejor sitio para asumir compromisos. El ministro en su visita confirmó el apoyo constante del Estado en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar y especialmente en la línea. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, y el delegado de Urbanismo, Miguel Alconchela, han supervisado las obras de reforma del Parque del Tren, unas obras que van a muy buen ritmo y que se encuentran muy avanzadas. El alcalde y el delegado han recorrido las diferentes zonas del parque, como los senderos peatonales y el espacio donde se instalarán los juegos infantiles que contará con casi 1.000 metros cuadrados de superficie. Esta inversión municipal cuenta con un presupuesto de 261.083 euros y será inaugurada a mediados del mes de marzo. La reforma que ha sufrido el Parque del Tren es importantísima en cuanto a los metros que se están actuando. Se han cortado muchos árboles que estaban en mal estado, que estaban provocando y que iban a provocar situaciones en un futuro complicadas y podrían incluso poner en peligro a las personas que circulan o que transitan por estas zonas. Se ha cambiado toda la zona alrededor y se va a poner césped en todo lo alrededor del Parque del Tren. Creo que la imagen va a ser espectacular entre el Parque Betis y esta zona del Parque del Tren y va a quedar magnífico. Además también se han hecho unos senderos peatonales que van a quedar perfectos y creo que no podemos pedir más en cuanto a la terminación completa de todo lo que tiene o que conlleva el Parque del Tren. Especialmente la zona de juego, es una zona para nosotros que creo que va a ser un disfrute tremendo. Estamos hablando de cerca de mil metros cuadrados de zona de juego infantil. No hay otro parque igual, indiscutiblemente, en nuestro municipio. Y creo que incluso lo haya en otras zonas del campo de Gibraltar con tantos atractivos para los niños y las niñas de nuestro pueblo y evidentemente también de todos los que nos quieran visitar, como lo que somos, un pueblo hospitalario que es los barrios y que siempre está al frente de todos los servicios públicos. En breve vamos a sacar a concurso el kiosco del tren, que es una necesidad porque queremos que se den servicio también al océano que vengan a estas instalaciones. Y también se ha cambiado el concepto del parque del tren que había antes al que había ahora. Antes tenía una muralla, un alambrado que hace que el perímetro rodeaba todas las instalaciones. Ahora se delimita la zona de juego solo a esta parte del tren y solo va a tener la valla protectora para que los pequeños no puedan salir de esta zona y no vayan hacia la carretera y hacia ningún sitio. Creemos que esto va a permitir, en cierto modo, que sea mucho más abierto el parque y sobre todo evitar que haya vandalismo que sufrimos en muchas instalaciones, no solo municipales, sino públicas, generales y también incluso privadas. Y bueno, lo que queremos decir como equipo de gobierno es que estamos trabajando y seguimos trabajando en mejorar nuestras zonas. Evidentemente, este es un esfuerzo importante que hace la Corporación Municipal, el Ayuntamiento de los Barrios, y no podemos decir de otra manera, estamos haciendo gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos del municipio, a los cuales les agradezco la paciencia que están teniendo para que vayamos dando soluciones a todos los asuntos, todos los asuntos que tenemos que resolver todavía y he heredado mucho de ellos del pasado, por no decir el 100%. Y bueno, en definitiva, el Parque del Tren es una de las obras emblemáticas que teníamos que hacer, que también van a significar un antes y un después en cuanto al uso del mismo, y ahora que tenemos la carretera de acceso cortada y que estamos preparando, esperando que se termine esta obra también mastodóntica, gigante, que tenemos hecha, todo el mundo está viendo la evolución de este Parque del Tren, que sin ningún tipo de duda forma parte indiscutible de nuestros parajes importantes y nuestros maravillosos rincones que tenemos en nuestro pueblo. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Miguel Alconchel, ha señalado que los nuevos aparatos infantiles estarán agrupados por edades y además contará con accesos seguros y una valla pequeña perimetral, además de un pavimento seguro adaptado a la normativa. Esta reforma integral servirá además para mejorar la imagen de la entrada del municipio por este parque. Hoy se ha celebrado un pleno extraordinario de la Corporación Municipal con la propuesta de adjudicación del contrato de servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en autobús como único punto del orden del día. La necesidad de adjudicar el contrato con anterioridad al pleno ordinario del próximo 1 de marzo estriba en que actualmente el servicio se presta bajo un contrato menor cuya finalización está prevista para el día 5 de marzo, hecho que aconseja acelerar los trámites de adjudicación y formalización del contrato administrativo para la puesta en funcionamiento del servicio circunstancia que se demoraría si se lleva al pleno del día 1 y que podría provocar que hubiese finalizado el contrato menor. El punto ha salido adelante con todos los votos a favor de la Corporación Municipal. Quiero agradecer que toda la corporación en pleno han aprobado el adjudicar el servicio a esta Unión Temporal de Empresas en cuanto al tema del transporte público por lo que estoy totalmente agradecido y creo que estamos ya a las puertas de tener un servicio como la ciudadanía reclama y necesita. Y donde desde el Partido Socialista se ha pedido que se busque la accesibilidad además de compaginar el servicio con el medio ambiente evitando emisiones de diésel. Cuando lo de requisitos de sustentabilidad y eso nos referíamos a que sabéis que las grandes ciudades están en camino de prohibir el diésel y cosas de esas. Entonces, se tiene en cuenta que ya no se puede modificar el pliego y esas cosas. Pero sí que es verdad que a lo mejor sería interesante, incluirle, o instarle a la empresa que viene, de qué tipo de carburante va a utilizar, ya que estamos en una zona de la que con índice de contaminación más elevado de España, sería una propuesta interesante de que los vehículos quiesen estuvieran un poquito restringidos. Desde el Partido Popular, su portavoz, Nacho Macías, ha votado a favor ante una iniciativa que termina con el actual problema del servicio en la ciudad. Va a ser para el medio de los ciudadanos de la línea que es lo que es momento que tengan un servicio de transporte urbano decente, que funcione y que puedan acceder a una serie de sitios y servicios que, por desgracia, a día de hoy, no van a hacer. Así que lo he dicho enhorabuena y a tratar de lo toco. Las empresas Secorbus, MyTours y Socibus se harán cargo del servicio que dispondrán con el tiempo de estar un vehículo eléctrico, la tarjeta monedero y esta wifi. Transportes Comex, que es la actual empresa que está prestando el servicio, termina el día 5 el contrato con la línea, por lo tanto, el día 6 empezará a funcionar esta nueva unión de empresas y el servicio, en principio, se va a prestar de la misma manera que lo ha hecho Comex, con el mismo recorrido y con un solo vehículo y en el plazo máximo de cuatro meses tienen que tener ya puesta en funcionamiento la nueva flota con las nuevas líneas e incluso la propia oficina de atención al usuario. El 5 de marzo se acaba el contrato con la actual concesionaria que prestaba el servicio de forma transitoria tras la problemática surgida con la anterior concesionaria del servicio Los Amarillos. Pues mira, vamos a tener, por ejemplo, una oficina de atención al usuario que va a estar ubicada en la Plaza de la Constitución para no tener que hacer que los ciudadanos y ciudadanas lleguen a la estación de autobuses como pasaba anteriormente con Los Amarillos. Después vamos a llegar a Alcaidesa, una zona que nunca se había cubierto con el transporte público. También tendremos un coche eléctrico, con lo cual se reducen las emisiones de CO2. Por otro lado, toda la flota de vehículos es nueva, son vehículos de menor tamaño. También tendremos internet y sistemas de datos en los propios vehículos, con pantallas que nos informarán sobre los recorridos y la frecuencia horaria de cada una de las líneas. Izquierda Unida ha presentado su nueva campaña La Línea Ciudad Amable. La campaña busca reilusionar a la ciudadanía resignada para que luche por que otra ciudad sea posible. Además, los coportavoces han anunciado la próxima visita del coordinador andaluz Antonio Maillo el día 23 a La Línea. Es para anunciaros que el día 23 de febrero viene nuestro compañero Antonio Maillo y nuestra compañera Marina Arbiol, junto con mi compañera Isma Nieto y Fernando Macías, a tener un encuentro todo el día aquí, donde por la mañana nos vamos a ver con el grupo transfronterizo en Gibraltar y por la tarde vamos a hacer una jornada y hablar sobre todo del tema del Brexit, que nos lo estamos tomando no muy en serio, por lo menos lo que nosotros pensamos, y es una cosa que nos va a dar muchos dolores de cabeza, sobre todo aquí, al campo de Gibraltar, que el resto del Estado español no se está dando cuenta. En la visita del coordinador general de Izquierda Unida Antonio Maillo y de la portavoz del Parlamento Europeo Marina Arbiol, con una completa agenda de ambos responsables de Izquierda Unida para empaparse de la problemática del Brexit y de la reivindicación de singularidad de la línea. Además, el coportavoz de Izquierda Unida, Gorka Carrión, ha presentado las líneas generales de la nueva campaña local de Izquierda Unida en la línea. La línea de Ciudad Amable es una campaña que queremos que sea crítica con la situación que tiene el pueblo ahora, pero a su vez propositiva y entendiendo que se llama la línea de Ciudad Amable porque es otra ciudad de la línea, es posible, es posible luchando desde distintos puntos de vista. Queremos recuperar, pues, sobre todo, partes olvidadas, como el medio ambiente, como es la juventud, como son los mayores, e incidir en el tema de limpieza como servicio público y servicio a la ciudadanía. La campaña se basa en asociaciones públicas, en reuniones con asociaciones públicas, y recuperar el tema en los barrios, que están muy olvidados. Los asuntos en los que incide principalmente la campaña serán la limpieza, la movilidad sostenible, los espacios públicos y el medio ambiente, además de lanzar propuestas de gran calado social en materia de juventud, mayores, cultura o deporte. Para todo ello se buscará la participación de la ciudadanía y el diálogo con los colectivos sociales. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, la delegada de Turismo, Isabel Calvente, y el concejal de Cultura, Manuel Molina, han presentado junto al empresario Paco Iyesca el Cártel del II Festival del Chicharrón Barreño y Chicharrón Fest, que se celebrará en la Plaza de Toros de la Montera este fin de semana, del 23 al 25 de febrero. Un evento que contará durante los tres días con actuaciones musicales, atracciones y animaciones infantiles y agrupaciones carnavalescas. La entrada será gratuita. Gracias. 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 La inauguración será el viernes 23 a la 1 y media de la tarde y contará con la elaboración en directo del Chicharrón a cargo de Jesús Hidalgo, propietario de la venta al frenazo. Ese mismo día será la actuación del dúo musical Nelson y Coral a las 3 de la tarde. Luego habrá un espectáculo infantil y a las 9 y media de la noche actuará el grupo Tributo Barriero Mestizo. El sábado 24 de febrero se celebrará a las 12 y media del mediodía el espectáculo infantil Chicharrón y a partir de las 3 y media de la tarde la actuación musical de Rafa Gutiérrez. Los más pequeños podrán disfrutar a partir de las 5 y media de la tarde del Pintacaras y a partir de las 6 actuará el grupo de Colgaos. Para el domingo se ha programado la actuación de varias agrupaciones carnavalescas a partir de la 1 y media de la tarde y donde se darán cita las chirigotas a toda costa con las bombas que tiran y la comparsa al rescoldo. La actuación del grupo Los Guachis a las 5 de la tarde pondrá el cierre a este evento. Los establecimientos que este año estarán en el Festival Gastronómico ofreciendo el producto estrella del Chicharrón son Producto típico andaluz Manuel Ortega Restaurante El Zalamero Bar La Pará Venta al Frenazo Carnicería El Pollo Restaurante Willy Al Andaluz Restaurante Carnicería Pepe Jiménez Peñator en Bolao Hotel Montera Asador Gallego y Pastelería La Dificultosa Bueno pues ya por fin hemos podido presentar el cartel del segundo Chicharrón Fest el Festival del Chicharrón que tuvo tantísimo éxito el año pasado y que este año además hemos incrementado el número de participantes por parte de la Delegación de Turismo pues agradecer a los restaurantes y a las carnicerías de aquí de nuestro municipio que se han volcado con este evento y darle las gracias por la participación porque al final son ellos los protagonistas ¿no? Sin lugar a dudas creo que después de la experiencia de mi vida el pasado año en esta edición vamos a contar también por supuesto con todos los vecinos de los barrios es nuestro plato nacional como venimos defendiendo en toda su faceta cuando lo he comentado con muchos vecinos de la comarca enseguida me han dicho yo estuve allí este año repito seguro y por supuesto que está de más pero que los esperamos a todos los vecinos de la comarca para saborear uno de nuestros platos insignia de aquí de la comarca espero que todo disfrute La concejal de festejos del Ayuntamiento de los barrios Carmen Roldán ha realizado una valoración muy positiva de las fiestas de carnaval de este fin de semana una programación carnavalesca donde los vecinos de los barrios se echaban a la calle para participar de esta fiesta para ello se programó un pasacalles de adultos el sábado a las 9 y media de la noche que salía desde la avenida alcalde Juan Rodríguez en el antiguo Barsevilla y finalizaba en la carpa del recinto ferial donde se disfrutó del gran baile del carnaval con una orquesta y dos DJs el domingo 18 de febrero culminaba la fiesta carnavalesca con un pasacalle infantil a partir de las 12 de la mañana se salía desde el paseo de la constitución hasta la carpa del recinto ferial donde se realizó una entrega de premios a los disfraces infantiles más originales a mediodía y en esta misma carpa actuaron con parsas y chirigotas Sí, la verdad es que el pueblo de los barrios para eso tiene un don especial y se vuelcan en sus disfraces hubo mucha competencia mucha originalidad en algunos de ellos y la verdad es que el jurado lo tuvo bastante complicado sobre todo en el tema de grupos porque los barrios son gente es un pueblo familiar y se disfrazan todos padres, hijos, abuelos y la verdad es que hubo mucha competencia auto auto ¡Gracias!